Y Francisco de Narváez presentó también los candidatos. Lo hizo en un gran evento del cual tenemos imágenes. A ella no le gustan los límites. No le gustan los límites. A ella le gusta ser lo que tiene ganas. Pero no sólo con su vida. Con la vida nuestra también, con la vida de todos. Pero la Constitución Nacional es un límite que da garantías y derechos de libertad a ustedes, a nosotros y a todos. Pero a ella no le gusta esta Constitución. Así que la va a intentar cambiar. La va a intentar cambiar. Y ahora nos encontramos con un intendente que tiene un buen lejos. que tiene un buen lejos. Pero pasan las horas y es más de lo mismo. Él propone un cambio de personas, pero el mismo modelo. ¿Saben por qué? Porque él es ella. Él es ella. Llevan años saliéndose con la suya. Ella sabe a quién usar y cuándo usarlo. Que nadie se confunda. Nuestra pelea, mi pelea, es con ella. Es con ella. Contra ella que se esconde atrás de él y él que la cubre con un manto de incertidumbre. Pero son más de lo mismo. El mismo modelo. El modelo de la inseguridad, de la mentira, de la corrupción, de la inflación. Un modelo que nos da bronca y a algunos les da miedo. No dejemos que nos confunda. Estamos hartos de ella. Son lo mismo. Ella es él. Los convoco a todos los que soñamos con un país distinto al de ella. Que asumamos la responsabilidad de hacerlo realidad. Y sabemos que esta elección no se trata de quien viene, sino quien debe irse en el 2015. Todos los que pensamos lo mismo, juntos, unidos, sin dividirnos, vamos a ponerle un límite a ella. Que ella necesita y que el pueblo y la república está pidiendo a gritos. Nosotros juntos, más juntos que nunca, somos el límite. Muchas gracias.